Nuevo Test Drive aquí en el Advanced Driving Center en el circuit de Barcelona, Cataluña y vamos a probar este Cupra León Seguro que os va a encantar Vamos allá Vamos a probar este nuevo Cupra León y para ello realizaremos cuatro pruebas Slalom, frenada simétrica, frenada doble obstáculo y frenada en curva Vamos a ver qué tal va este Cupra León Vamos a probar este Cupra León Vamos a probar este Cupra León Un vehículo con un ADN 100% deportivo Esta unidad en concreto dispone de un motor 2000 TFSI de doble árbol de levas Rinde 300 caballos de potencia, un tracción delantera con un diferencial autoblocante gestionado electrónicamente y del cual de este motor podemos disponer 400 Nm de par entre 2000 y 5200, casi en la potencia máxima Esto hace que este motor sea lo más elástico posible y poder llegar a utilizar y disfrutar de él en un abanico muy extenso de régimen de revolución Este vehículo concretamente dispone de un cambio automático DSG de 7 velocidades de doble embrague Al final estamos hablando de un vehículo turismo de 1.490 kg de peso y 300 caballos de tracción delantera Con este vehículo podemos disfrutar al 100% su ADN ya lo define Es totalmente deportivo, es un vehículo en el cual el paso por curva es totalmente asombroso Dispone de multibrazo de suspensión en la parte trasera y McPherson delante El paso por curva es abismal Este vehículo lo podríamos definir en una palabra, mucho, acelera mucho, frena mucho y corre mucho Al final es un vehículo que el que busque sensaciones, deportividad y tenga un ADN totalmente deportivo Aparte de los modos de conducción, que dispone de modo Sport, modo Comfort, modo Cupra El modo Cupra afecta a lo que sería la relación de cambio, a la entrega de potencia, que es más inmediata Y a la suspensión, al final es un conjunto ideal para poder disfrutar de él Os voy a enseñar los tipos de conducción que dispone este Cupra León Acercaros, fijaros, voy a este apartado y dispongo de Comfort, Sport y Cupra El Cupra es el que comentábamos que afecta al motor, a la entrega de potencia, a la suspensión y a la dirección La hace mucho más precisa Y después tenemos el modo individual que en función a nuestro tipo de conducción podemos gestionar y buscar ese modo de conducción ideal para nosotros A mí personalmente, pues me ha impactado, me ha gustado mucho Saludos ¡Gracias! 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 Así ha sido el Test Drive del nuevo Cupra León Si os ha gustado tenéis el Formentor que lo podéis ver, os lo dejamos aquí al lado Y nos vemos en los próximos Test Drive ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!